Conmoción, miedo y asombro es lo que ha causado un nuevo caso de presunto abuso sexual en el estacionamiento de una tienda Walmart en una comunidad de Carolina del Norte. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. El ataque sexual lo reportaron el pasado viernes 24 de marzo de este año y los oficiales del departamento local lograron capturar a los sospechosos. El oficial vio al sospechoso y a los otros conduciendo por el estacionamiento hacia Main Street, detalla un comunicado de la policía. Previamente hubo una detención preventiva. Tras las investigaciones, los oficiales sumaron otros cargos contra los tres inmigrantes, ya que en el carro que conducían se encontró evidencia del fraude. Se presentaban a sí mismos como discapacitados, auditivos y afiliados de Handicap International Charity, incluida también otro tipo de estafas. Es decir, pedían dinero a la gente diciendo que eran sordos, pero simplemente se trataba de un robo, una estafa. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.